Puede haber novedades en torno al caso de las hermanas israelíes que ustedes saben fueron asesinadas en la provincia de Mendoza, nada más y nada menos que por el hijo y sobrino de ellas respectivamente. Con este tema y con trabajo en casa llega aquí al noticiero Marcela Navarro, bienvenida. Hola Marcela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, hay una audiencia muy importante y está prevista para hoy exactamente a las 2 y media de la tarde y vamos a ver a partir de eso qué pasa. Porque los fiscales en realidad van a pedir varias cosas, van a pedir por ejemplo que se trate el tema de la imputación, van a pedir que se trate el tema de la elevación a juicio porque se había hablado que podía ser inclusive el juicio a fin de año y juicio por jurado. Pero lo más importante es que se va a tratar el tema de la prórroga de la prisión preventiva, que la defensa de él justamente está en desacuerdo con esto. Primero les contamos un poco de la causa y en estas placas lo resumimos porque fue una de las causas más importantes de los últimos dos años. Este hecho que ocurrió el día, recordemos, cuando se encontraron los cuerpos fue el 26 de enero del año 2019. Tenemos el imputado entonces por el doble crimen, el de su madre y el de su tía, las dos hermanas que habían llegado a la provincia de Mendoza a principios de enero del año 2019, su madre de 63 años y su tía de 54 años. Habían llegado el 11 exactamente de enero y se encontró el cuerpo de ellas el día 26 de enero enterrados en el predio donde él vivía, que se acuerdan que era cerca del cementerio de Guaymallén. Pasamos ahora a la otra placa. Es para recordar un hecho, el hecho en general, porque en realidad muchas cosas se pueden definir hoy. Tenemos que la tía, en el caso de la tía, recibió tres disparos, perdón, en el caso de la madre recibió tres disparos y en el caso de la tía fue estrangulada, además que ocupó un objeto de la construcción, un hierro también para provocarle daños al cuerpo. La imputación, homicidio agravado por el vínculo, en el caso de la madre, y también homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego, esto es por la imputación que tiene por la tía, por la madre, perdón. Y desde junio, tenemos que recordar, del 2020 el imputado se encuentra internado en el hospital El Sauce. ¿Qué pide la defensa? Lo escuchamos en la siguiente nota. La audiencia de esta tarde va a tratar sobre la prórroga de la prisión preventiva en el caso de Pereja. Se dictó una prórroga de la prisión preventiva en diciembre del año 2020, donde en ese momento Pereja estaba internado, y por lo tanto nosotros consideramos que es nula, debido a que no podía comprender el proceso en ese momento Pereja. Esto fue lo que dijo el tribunal ya en su momento, donde nos dio, digamos, la razón, nos dijo que debía superar ese proceso porque Pereja estaba en un estado y que no podía comprender el proceso. Hoy en día se va a tratar si esa audiencia que se realizó a fines del año pasado es válida o no. Además, hoy en día Pereja se encuentra todavía con tratamiento en El Sauce, pero, bueno, sé que hay algunos informes de los médicos del Sauce que dicen que no es posible avanzar más en el tratamiento, que ya ha llegado a su tope. Y bueno, nosotros vamos a... Todavía hay varios informes que están llegando al expediente sobre la cuestión de... Te escuchamos, Marcela. Claro, lo importante es qué pasa hoy en el tribunal, a ver si se tratan todos estos temas o no, porque la defensa dice no, se va a tratar solamente esto, pero para resumir y sintetizar, la defensa del que dice, él no se encuentra en condiciones psiquiátricas serían bien, porque hay informes que hablan de esto, otros informes no, digamos, los informes psiquiátricos están totalmente divididos. Por lo tanto, no puede continuar el proceso judicial y todo lo que quiere la justicia, la fiscal Ríos y el fiscal Buso, que es llegar a la elevación a juicio, porque en realidad no está bien él en cuanto a lo psiquiátrico y por eso se encuentra internado en El Sauce. ¿Qué se va a definir hoy? Y los jueces, que son Eduardo Marte Arena, Luis Correa Llano y también Rafael Scott, van a tener que decidir y van a tener que decir en realidad cómo se encuentra él, si se puede continuar con este proceso, de hecho el fiscal Buso va a ir también por el tema que es imputable, se va a pedir, digamos, que se ratifique esto de la elevación a juicio, así que vamos a ver qué finalmente trata la justicia y qué no, pero por ahí va el tema esta tarde a partir de las 2 y media en el Poder Judicial.